aló aló que tal están bueno hoy les traigo este vídeo sobre sobre los productos que compren más es un pigmento un labial y sobre una completa de ropa para gorditas bueno les muestro este es el pimento es el vanilla es con el que llevo hecho este look del día de hoy y traigo el también el labial que es el russian red les muestro es este color es un rojo rojo mate y el pigmento viene en esta presentación así se ve muy muy blanco pero ya cuando uno lo aplica es un color yo diría que con reflejos dorados rosas tiene muchas tonalidades les muestro como es les muestro así podría parecer muy blanco pero a la vez que vamos miren a la vez que vamos difuminando va agarrando unos tonos unos tonos dorados diría yo dorados si les sigo difuminando se ve como un beige con reflejos rosados la verdad muy muy bonito este pigmento y mi última comprita fue en una tienda para personas así como yo gorditas me he comprado este overol y pueden ver esto sería así en la parte de arriba y viene así como y viene así en la parte de abajo la parte de atrás pues viene así este lo compré en una tienda que se llama Addition Air este me ha costado casi los 80 dólares más los taxis 91 dólares salió pero bueno no me arrepiento me gustó mucho lo vi en en el aparador y lo había visto en un en una revista de las que te mandan con el modelo cuando fui estaba agotado después ha pasado como yo creo que un mes y pasando de casualidad lo vi y dije este es mío la suerte que quedaba el último de mi talla y bueno no pude resistirme y me lo compré ahora para este veranito y pues estas han sido mis compritas del día de hoy si les gustan mis videos pueden suscribirse a mi canal de Camila Espinosa chao no pude resistirme no pude resistirme disculpa